¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Becky García y bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y que le piques a la campanita para que YouTube te avise cuando este perfil griego suba un nuevo video Si nunca en la vida has usado Uber y quieres viajar gratis, yo te regalo 3 viajes amiguitos Sí, les voy a regalar 3 viajes totalmente gratis, solo tienes que poner este código en tu aplicación Y listo, yo te amo y te voy a regalar 3 viajes gratis, así que disfrútalo, aprovechalo, es tuyo Pero bueno, a lo que vamos Como ya vieron en el título del video voy a hablar de la vez que me pegaron porque parecía hombre Yo supongo que este video va a estar muy 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 cortito porque es una historia muy 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 cortita Les pregunté en mi Instagram que video preferían, si este u otro y ustedes eligieron este Ok, la verdad no me acuerdo del día, esto pasó más o menos hace un mes y medio, tirándole a los dos meses Era en la noche, ya saben como por eso de las 2 de la mañana, 3, algo así Yo estaba de rumba, chido todo el pedo, estaba cool, me la estaba pasando bastante bien Hacía mucho mucho calor en ese antro en el que estaba, así que decidí salir a tomar tantito aire Es de esas veces que ya te estás sudando y que dices Verga wey hay un chingo de gente, necesito despejarme tantito Puto momento en el que decidí salir por aire X voy saliendo, decidí prender un cigarro, todo normal, todo chido Me acabé mi cigarro y todo estaba totalmente normal Empecé a platicar con unos amigos, chalala, chalala, pasaron como 10, 15 minutos Y decidí prender otro cigarro para ya meterme al antro otra vez Porque en ese momento estaba el perreo y dije wey tengo que entrar a escuchar mi perreo Y en eso pasó lo que yo no esperaba que pasara lógicamente En eso estaba fumándome mi segundo cigarro y empiezo a escuchar como que un poco de alboroto Como a un metro, dos metros máximo cerca de mí Y volteo y vi a mucha gente pero la verdad a mí me valió madre Seguí fumando mi cigarro y en eso empiezo a escuchar como de no wey espérate Entonces volteo y había dos chavos peleándose, o sea agarrándose a golpes ahí en la calle Literal, en eso yo apago mi cigarro, literal Y me quedo, o sea yo estaba en la puerta del antro, me quedo en la puerta del antro como viendo Así como de wey que poca madre que se están puteando un wey El pedo es que eran como 5 vatos contra un wey Y el wey era chaparrito, o sea no se podía defender ni de pedo En eso uno de los 5 weyes que estaba ahí Le mete así un golpe bien fuerte al chaparrito y lo noquea, o sea se va al piso Claramente también había chavas ahí, pues todas las chavas fueron como de no no se que Y llega un wey y levanta al chavito y pues obviamente tenía sangrada toda la nariz Y yo dije wey no mames, que estoy haciendo aquí no, o sea en lugar de meterme me quedé ahí Creo que ahí si la cagué amigos En eso levantan al chavo y o sea les digo sangrada la nariz literal, o sea mal 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 No le dejaba de chorrear la sangre y quería ir contra los weyes que le pegaron Entonces el chavo que lo levanta intenta como detenerlo y se acerca a otro wey Para intentar detenerlo también, estaban como de no espérate no se que ya déjalos ir En eso unas chavas se acercan y la verdad si me vi como que muy marica Porque en el momento en el que las chavas se acercaron al wey yo me acerque Y le dije como de wey no mames, o sea que pedo estas bien Obviamente no iba a estar bien no, o sea mi pregunta toda ilógica Pero me dice si es que no se que, o sea por lo que entendí de lo que me conto el wey Porque también ya estaba muy 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 pasado de copas Le habían robado algo y pues se quiso defender y así no En eso lo que sucedió es que uno de los cinco vatos que estaban golpeando al wey Regresa y literal su puño me pasa así, literal así por aquí Y le mete otro vergazo al wey Entonces yo como que la inercia de ver eso hace que yo dé la vuelta O sea como para quitarme, pero en lugar de quitarme para acá O sea como que di la vuelta Y en eso el vato me ve y me mete un vergazo en el estomago O sea gracias a Dios no fue mi cara Pero me metió un vergazo en el estomago en la parte de la costilla Y me acuerdo, o sea más o menos me acuerdo Que me dijo como de tú también quieres pedos o qué Y yo como con la mitad del aire dentro de mi ser y la mitad afuera Le dije wey cálmate soy niña Como que al wey le entró por una oreja, lo asimiló tantito y le salió para otra Y me dijo vete a la verga cabrón Y yo como de verga wey O sea pero yo no podía como respirar, o sea me sacó el aire En eso mis amigos como que me agarran Y pues me empiezan a echar airecito No sé qué, que la verga no Y después este wey regresa Y se va con sus cinco amigos que ya estaban como por la esquina Y el vato sangrado se para y va tras ellos La verdad eso sí no sé cómo estuvo Pero también le pegaron a otra amiga en el brazo Porque mi amiga estaba defendiendo a no sé quién Creo que era una amiga que le iban a pegar O sea pero no pegar al propósito sino pegar sin querer Entonces mi amiga como que se metió para cubrirla Y también le dieron un putazo El punto es que de ahí o sea me fui a mi casa Y traía como que pues medio rojo, medio moradón Me dolió un chingo la costilla Pero pues eso fue lo que pasó la verdad Creo que este es un contra de parecer niño Debería ser un ventajas y desventajas de ser tomboy parte 2 Like si quieres el video de ventajas y desventajas de ser tomboy parte 2 Pero bueno amiguitos creo que es un video bastante bastante cortito Pero quería contárselos De hecho yo ni siquiera me acordaba Pero vi un video de una pelea en Facebook Y dije wey no mames la vez que me pegaron O sea ni siquiera me pegaron tal cual Pero pues historia es historia Pero bueno amiguitos espero que les haya gustado No se te olvide suscribirte, darle like, comentar y compartirlo Más que nada compartirlo para que lleguemos a los 250 mil 300 mil, 500 mil, un millón Ya saben También no se te olvide que todas mis redes sociales Están en la cajita de información, la descripción o como se diga Y al final de este video para que no te chaqueteen la mente Y sigas a cuentas que no son Y así todas las oficiales están aquí No se te olvide que te amo un montón Y que sin ti yo simplemente no sería absolutamente nada Y también que te mando un besote De aquí hasta donde quiera que estés Y bye